¡Ay poorie! ¡Quién, quiera! ¡Quién. ¡Quién ahí! ¡Ey, damme, damme! ¡Añadme! ¡Añadme! ¡Ah, mamá, mamá! ¡Ey, está! ¡En negro! ¡En negro! Venga, que se está dando, por favor, ya, ya, que más, por favor, ya, papi, papi, ya. Por favor, por favor, no hay violencia, no hay violencia. ¿Qué hay, qué hay, qué hay, qué hay, qué hay, Goma? Candela. Candela, pues, Candela. ¡No hay violencia! ¡Chama, dame uno! ¡Chama, dame uno, eh! ¡Chama, dame uno! ¡Pédame una! ¡Pávela, pávela! ¡Ve la contra, chão! ¡Ah, miralo! ¡Verdad! 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 ¡Ah, no! ¡Una níger! ¡Una níger! ¡Ella!